En 1998, los llamados Cinco Héroes fueron liberados por Estados Unidos en 2013 y 2014 y ahora viajaron a Cuba desde Venezuela para recibir como reconocimiento las llaves de la ciudad. Los agentes cubanos conocidos como los Cinco Héroes, que fueron liberados por Estados Unidos en 2013 y 2014, recibieron las llaves de Caracas. Lo hicieron en un acto oficial celebrado en la Plaza Bolívar de la capital venezolana. A su paso por Caracas, los Cinco Héroes desataron la euforia entre varios de sus compatriotas residentes en Venezuela. Hoy tuvimos el privilegio de con tanto amor y cariño, ya que no estuvimos la dicha del día que llegaron a nuestra patria, de estar con ellos, con nuestro país, con la alegría del júbilo de nuestro pueblo. Hoy celebramos aquí con ellos. Se espera que visiten el cuartel de la montaña, donde reposan los restos del fallecido presidente Hugo Chávez. Los agentes fueron apresados en 1998, acusados de integrar la mayor organización de espías cubanos detectados en operaciones en Estados Unidos. En 2001 fueron condenados a severas penas de cárcel. Aunque el gobierno cubano siempre aseguró que vigilaban a los grupos anticastristas de Miami y no espiaban a Estados Unidos. En Brasil, lo que parecía una victoria de campeonato en una final de fútbol, desencadenó un conflicto campal entre aficionados que hizo que los jugadores hubieran que salir corriendo. Las imágenes hablan por sí solas. El conflicto se vivió en el Estadio Castelao, en la ciudad brasileña noroordental de Fortaleza. Los aficionados rompieron gran cantidad de sillas del Estadio Mundialista y la policía realizó varios arrestos dentro y fuera del recinto sin precisar hasta ahora el número de capturados. La victoria del equipo Fortaleza le dio el campeonato, por lo que los aficionados bajaron a la cancha así a celebrar. Sin embargo, todo se complicó. Previo al acto de ceremonia, la policía lanzó bombas de humo en un intento por tratar de despejar el terreno de juego y evitar mayores desastres en el estadio. En Ucrania, tras el accidente de los reactores nucleares de Chernobyl en 1986, hace ya 29 años, se instaló un sarcófago que cubre el reactor 4. Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho que se deteriore, por lo que para evitar un riesgo de contaminación, la Conferencia Internacional sobre Chernobyl de Londres se comprometió a aportar 180 millones de euros para completar el financiamiento de una nueva coraza para la central ucraniana. ¿Cómo funcionará? Vamos a verlo. Varias empresas se encargarán de refaccionar el aislamiento del reactor 4 de la central nuclear de Chernobyl. Este recinto sustituirá la coraza dañada fabricada tras el accidente de 1986. El sitio se divide en tres zonas, la coraza, la zona de montaje y la zona de espera. Los segmentos del arco preensamblados son llevados a la zona de montaje. Ahí los unen, instalan el revestimiento y los cizan mediante torres. Una vez terminada la primera mitad, la llevan hasta la zona de espera mientras ensamblan la segunda. Las dos partes son conectadas para formar una estructura de 150 metros de largo, 257 de ancho, superar la base de la Torre Eiffel, y 108 de alto, superando la Estatua de la Libertad. El interior contiene cables para instalar grúas y equipamiento perfeccionado para desmantelar la coraza y descontaminarla. Finalmente la estructura se desliza sobre vías hasta aislar el reactor. Con un costo evaluado en 990 millones de euros, el recinto quedará instalado en 2015 por al menos 100 años. Información del Mundo aquí en BLM Noticias. Continuamos. Tenemos más información a esta hora de la mañana, 8 con 3 minutos en BLM Noticias. Continuamos ahora hablando de la actividad deportiva, ya cerrando el capítulo informativo de este día. Cristian nos cuenta. Teníamos pendientes las noticias del deporte internacional y ahora destacamos la semifinal de la Champions League el día de hoy con el partido de este mediodía que será a las 12.45 entre la Juventus frente al Real Madrid que estará de visitante. Vamos a ver cómo les va. Inician las semifinales de la Europa Champions League con una llave muy atractiva a la Juventus frente al Real Madrid en partido de realizarse en el Juventus Stadium a la 1 menos cuarto de la tarde, horario nacional. La Juve viene de haber alcanzado por 31ª ocasión el título de campeón del calcio y busca avanzar a una final ante un equipo merengue que quiera reeditar el título europeo. La única victoria merengue en tierras italianas se remonta un 14 de febrero de 1962 con la anotación de la saeta Rubio Alfredo Díaz-Stefano. Luego se han enfrentado en seis ocasiones más y el último resultado fue un empate. La Juve tiene a hombres claves como Buffon en el arco, Andrea Pirlo, Marcillo, Álvaro Morata y su goleador Carlos Tevez. En noticias de la NBA, la sorpresa a los play-offs. La dio el fin de semana los Clippers de Los Ángeles luego de eliminar a los actuales campeones los Spurs de San Antonio con un apretado marcador de 111-109 en el séptimo y decisivo juego realizado en el Staples Center. La jugada decisiva del partido fue obra de Tim Duncan con dos pirolibres y el fatal el mismo faltando 8.8 segundos restantes. Además, aportó 27 puntos en total. Para Viva la Mañana, Luis López. Ponemos punto final de información de los deportes en Viva la Mañana. Bueno, no se olvide, todos los días arrancamos a las 5.45 con el panorama más completo de las noticias de Guatemala y el mundo. Exactamente, VLM Noticias presentes en sus mañanas. Nosotros hacemos una pausa y vamos a regresar con... Estamos esperando a Vinicius Montoya que llegue a nuestro estudio para poder platicar con él sobre diversos temas. Haremos un repaso de este famoso artículo de esta publicación nómada para ver realmente, bueno, cuáles son esos puntos tan cuestionables sobre si es aspirante astronauta, si es astronauta, si realmente la serie de hechos que él nos ha relatado en relación a algunas misiones, al Everest y a muchísimos otros lugares donde, bueno, hemos tenido la oportunidad nosotros también de entrevistarlo y él nos ha contado saber qué es lo que él nos tiene que decir en relación a esto por los cuestionamientos y algunas pruebas que precisan justamente las periodistas que integran esta revista, a quienes también invitamos, debemos decirlo, pero, bueno, ellas necesitaban una autorización de la directriz de esa publicación que no pudieron localizar o que no pudimos localizar nosotros para que pudieran venir, pero hablaremos de todo esto. Llegó al Polo Sur, no llegó al Polo Sur, qué pasó con la fotografía, hay Photoshop, no hay Photoshop, bueno, él nos va a contar todo esto. En un ratito nada más, 8.6 minutos. Este viernes 8 de mayo, no te pierdas la celebración del Día de la Madre en Viva la Mañana, un programa especial lleno de emociones y sorpresas que no te puedes perder. Festeja junto a nosotros a todas las Madres de Guatemala. ¡Gracias!